Quizás hoy te parezca un poco raro que todavía te extraño Quizás ya no te acuerdes de mis besos con el paso de otros labios Lo cierto es que frecuentemente pienso cómo será tu vida Y a veces me descuido y el recuerdo reviva mis heridas Estamos escuchando el comienzo de esta canción de Franco Orozco, cantante de Córdoba En realidad él es oriundo de Santa Cruz, se radicó en Córdoba ya hace mucho tiempo Tiene 10 años de carrera y ha recorrido los escenarios más importantes del país Incluyendo el Festival Nacional de Cosquín Ha grabado para una serie muy exitosa en Netflix Cerró una gran temporada 2021 en Carlos Paz Así que tenemos el gusto de hoy conversar con él Y ya está en línea Franco Paula te saluda, buen día Franco, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con vos ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha muy bien Buenísimo, muchas gracias por la oportunidad y por la comunicación ¿A dónde estás en estos momentos? En Cosquín, yo vivo en Cosquín actualmente Así que bueno, estamos aquí disfrutando el fresquito que hace hoy Debe estar helado allá también Bueno, en todos lados, toda la provincia Estamos en época para que esté helado Y hasta hay pronóstico de nieve para el fin de semana en algunos lados Así que a cuidarse la garganta Franco, tenés una voz hermosa Hermosa, despensada en la voz romántica Del folclore con la que te catalogan ¿Cómo te autodefinís? No, yo disfruto de la música en todo su ámbito Disfruto de la canción, disfruto de poder compartir Justamente hablabas del frío, de la nieve Estuvimos en Pico Truncado, el fin de, perdón, el martes Y nos recibió la nieve dos horas de nevada Vos ya sí que nos agarró el frío Uf De una, pero bueno Ahora estamos reposando, relajando un poco Porque eso afecta directamente siempre a lo que son las cuerdas vocales Entonces hay que saber ir cuidándolo Bueno, sí Queremos ir conociendo un poquito más Vamos conociendo a lo largo de estos 10 años de trayectoria que tenés Pero queremos ir conociendo un poquito más ahí Desde tus comienzos El por qué te viniste a Córdoba Te radicaste hace cuánto tiempo ¿Cómo empezaste a trabajar y acercarte a la música? En la manera que lo hiciste Bien, yo nací y me creí en Santa Cruz La provincia de Santa Cruz Así empecé a bailar folclore cuando era muy chico A los 5 años A los 15 años formé una banda que se llama allá Rumbos Costeros Que todavía sí, un grupo que sigue hacia ahí Y bueno, ahí empezamos a recorrer lo que eran los festivales de la zona De la provincia Un grupo folclórico Bueno, estuvimos varios años con ellos Hasta que después, bueno, me vengo a Córdoba a estudiar En su momento era muy común Venirse a Córdoba o ir a Buenos Aires para estudiar Me vine a estudiar a Córdoba Y bueno, lo que empezó siendo una carrera por ahí universitaria Se terminó volviendo una carrera musical Después a lo largo del tiempo Fui conociendo gente de la música Tuve la suerte y la dicha de poder conocer acá a Javier Burgos Que es el productor del himno de Coquín Con el cual hicimos un material Como para empezar a recorrer los escenarios Y de allí ya no paramos en cuanto a una carrera solista Después fue ir componiendo Ir armando canciones Yo recorriendo Peñas primero Y después, bueno, festivales La dicha de poder recorrer festivales de la provincia Del país Y así estamos hasta hoy Con un montón de cosas lindas que se vivieron Y disfrutando Bueno, mencionaba recién en la apertura Que hay un tema del inocente Con esta serie de Netflix Contanos cómo surgió esa propuesta Cómo fue el nexo ahí con la plataforma Sí, viste que cuando esto pasó en la pandemia En plena cuestión de Cuando estábamos todos guardados de alguna manera Y se contactan conmigo desde España Un productor Porque había escuchado una canción que le gustaba mucho Que yo escribí que se llama Prisioneros Y bueno, justamente días anteriores Habíamos hecho una reversión De ese tema Porque ese tema forma parte del disco Desafío Hicimos una reversión acústica Y le gustaba mucho la cuestión de la narración Y me preguntó si podía escribir una canción Para la prensa en español Para la prensa española Porque Inocente no tiene una canción en español Sobre la serie Y dio la casualidad que la noche anterior Yo la había empezado a ver Así que vi un capítulo Y lo que sí me dijo Tiene que ser en 7 días Tiene que estar en la canción Así que bueno, fue un trabajo maratónico Tuve la dicha poder escribirla ahí nomás Así rápido Que salió bien, que gustó Y que bueno, trabajamos la producción Con la doctora Fernández Que es con quien siempre trabajo Que es el guitarrista de Soledad Son amigos Bueno, trabajamos muy rápido Y tuvimos la dicha que les guste Que sirvió Que estuvo buenísimo Tuve la oportunidad también De charlar con actores de la serie Tuvimos así varias videollamadas Fue una experiencia muy linda Lautaro Fernández es amigo tuyo Es el arreglador de Soledad Estás como rodeado de gente que sabe Cómo funciona el business El negocio de la industria no musical Y puntualmente en el rubro en el que estás vos En el género en el que estás vos Sí, gracias a Dios Tengo la dicha de tener un grupo de amigos Que es un equipo O sea, primero era un grupo de amigos Después se fue haciendo un equipo Y vamos ayudándonos Apoyándonos y trabajando todos Día a día Bueno, como es Lautaro Que es el productor del disco actual Anteriormente habíamos sacado un tema Con Darío Pacheco Que es arreglador de Luciano También un gran amigo A quien siempre, bueno Uno siempre se recurre Cuando se precisan algunos consejos Alguna orientación Sobre todo en esto de las producciones musicales Viste, que hay que estar siempre actualizándose Así que bueno Es la dicha por trabajar con gente tan talentosa Franco, tenés dos discos editados, ¿no? Tengo uno que se llama Intuición Que fue el primero Y ahora el que después largamos Desafío Que ese ya fue como más Con lo cual abarcamos ya para todo el país Y ahora estamos trabajando en el tercero Tercer disco Que primero no se pensaba en trabajar un disco Porque viste que está muy de malo Que son los sencillos Pero después nos dimos cuenta Que era necesario trabajar un disco Así que bueno Ya estamos en la recta final de la producción Así que contentos con eso Hay todo un tema Y anoche por ejemplo Escuchaba una entrevista a Jorge Drexler Que todavía defendía el disco conceptual Más allá de lo que se usa ahora De largar singles o temas En las redes sociales En las plataformas digitales Digo, ¿cómo te va a vos con esa La concepción del disco conceptual Íntegro con 12, 15 canciones? ¿O ir largando por tema? ¿Ir trabajando ahí por unidad? No, vos sabés que me encanta O sea, me pasó de que El disco anterior lo trabajamos conceptualmente Acá me pasó algo muy curioso Porque en la pandemia A mí me gusta mucho escribir Mucho componer Y en la pandemia Como bueno, no había show y demás Se va a escribir hasta cerca de 200 canciones ¿200? ¿Estamos hablando de los dos años? En los dos años, sí, sí Y son lindas canciones A mí me gustan Pero, ¿qué pasó? Cuando decidimos encarar el disco Me di cuenta que de esas 200 canciones Solamente dos podían entrar en el disco Uy Porque claro Para hacer algo conceptual Teníamos que ir buscándole distintos colores Distintas texturas Distintos sonidos Distintos conceptos, ¿no? De abarcar Y entonces nos dimos cuenta De que un montón de canciones Que no son malas Son lindas Son muy lindas Pero a la hora de formar un material Como bien decís vos Conceptual Y que tenga una coherencia Más allá que lo vayas alargando Tema por tema No se complementaban entre sí Así que bueno Fue el desafío Ponerme a escribir En poco tiempo Ya para el disco Y con una idea más definida Y que también me encantó Porque fue como algo más fresco también Refrescar y actualizarse ¿No? Eso está bueno Franco, vos componés Sos instrumentista ¿Qué es lo que tocas? ¿Ponés vos? ¿Todo? Yo cuando escribo Hago la música y la letra, sí Después, bueno Trabajamos la producción Con Lautaro Y ya ahí empezamos a Bueno, ya empiezan a meterse Los demás músicos Como Misade Que es baterista Soledad También van varios amigos Que se van sumando Y van dando su forma Y su color a la canción Para que quede De alguna manera más plural Y si se quiere Un poco más objetiva ¿No? Para que no sea tan Lo que yo creo Entonces yo tiro la idea Hago el tema Lo cierro Pero después Queda abierto Para las modificaciones necesarias Y sobre qué escribís Mayoritariamente ¿Cuáles son los ejes preferenciales? Y ahora Mirá Justamente eso fue muy importante Porque mi eje central O mi zona de confort Para escribir Es el desamor Es la parte Es como que me es Sencillo escribir Desde ahí ¿No? Pero cuando se planteó La posibilidad De hacer el disco Dije Bueno Vamos a cambiar Un poco eso Vamos a buscar Ver las cosas De otra manera Tanto en las relaciones Entre las personas Las relaciones amorosas O las relaciones Bueno Que tenemos con todos Y verlas de otro lado De algo más Por ahí No tanto del desamor Sino del lado Más positivo De lo bueno Que queda Inclusive cuando algo Se rompe ¿No? Empezar a encarar Desde otro lado No recurrir Tanto a la tristeza Ni a la melancolía Como me Era sencillo ¿No? Y recurrir A otros A otros recursos Y herramientas ¿Cómo se va a llamar El disco? ¿Ya tenés nombre? ¿El tercero? No 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 Porque eso Cuando me pasó Con el disco anterior De que teníamos Diez temas Y Y ya estaba cerrado El disco Y No teníamos Un nombre Y los chicos Me preguntaban De la gráfica Un nombre para el disco Y no lo teníamos No lo teníamos Hasta que A último momento Se me ocurrió Escribir No sé si se me ocurrió Pero O sea Me surgió Escribir una canción Que se llamó Desafío Que la tengo que grabar Acústica Porque el disco Ya estaba cerrado Y le dio el título Al disco Yo creo que Que el disco Después Al final de todo Encuentra su nombre Solo No No me encierro mucho A pensarlo Eso Bueno Del alma mía Va a ser el tema Con el que vamos A cerrar la nota Si querés presentarlo Si querés contarnos Acerca de este tema Alguna Infidencia O alguna anécdota Del alma mía Y del alma mía Quedó muy linda Tiene un color Algo así tradicional Que inclusive parecería Una chacarera Escrita Hace bastante tiempo Y bueno Una canción Que Una chacarera Que me gustó Como salió Trato de no Ahora Ahora A ver Paso solo una mirada Para que enciendas mi alma Brisa fresca de mañana Por ti he perdido la calma To De la calma De la cámar De la calma De la calma Se